Este es mi segundo video y yo pregunté en mi primer video que, bueno, si en los comentarios querían que yo hiciera algún video en especial, pero pues obviamente es mi primer video, entonces no hay mucho, como se dice, muchos comentarios, así solo tengo creo un comentario y me dice que, me dijo, bienvenido a mi canal, soy quien, soy quien, y este, ¿cómo se llama? Bueno, y te espero que te suscribas a mi canal, porque yo me estoy suscribiendo al tuyo, y si la verdad estoy suscribiendo a mi canal, y bueno, este es un video que voy a hacer, que es como me peiné, es un chondito así, y bueno, yo ocupé esta cintita, y en un minuto se los enseño. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una colita, ya me la hice, porque la verdad me cuesta un poquito de trabajo, bueno, aquí está nuestro pelo, ya tengo mi pelo así es, medio castaño, no es negro, bueno, no es negro negro, entonces vamos a agarrar nuestro pelo así, y vamos a agarrar nuestra colita, y vamos a agarrarla así. Si tú no tienes mucho pelo, puedes ponerte unas extensiones, este, y te servirán de igual manera, solo que no puedes manipularlas tanto, ¿no? Vas a enrollar, primero tienes que preparar tu bolita, y algo así, vas a decorarte algo para decorarte tu bolita. Vas a enrollar, y vas a enrollar, ya es todo lo que tienes que hacer, ya que enrollaste, se pone la bolita. Así. Y ya me quedó así mi chongo, y yo con mi listón, me hago así, voy a hacer un nudo. Bueno, sé que este video fue muy, muy curioso, pero, como les decía, pero, este, pero es que la verdad no se me ocurrió otra cosa, prefiero que me digan en los comentarios, que si quieren que hay aquí, la mascota, el de los 7 segundos, o así unos videos con mi hermano, porque tengo dos hermanos, pero con el chiquito es con el que más hago videos, entonces, lo que quieran que ustedes hagan, si quieren que les muestre, no sé, mi habitación, cuándo la hago, cualquier cosita, ustedes nada más, comenten, y aparte, suscríbanse, porque este sí es mi segundo video, y me gustaría tener más suscriptores, porque, creo nada más que tengo dos, y si me hacen sentir medio feito. Bueno, ya también les voy a hacer de cómo me maquillo, mi rutina de la mañana, ustedes ya me dirán, este, que cómo hacerme mi colita, o así, mis tenisitas, o así. Ya ustedes, este, ustedes pueden decirme que lo hagan, porque puedo hacer, les puedo mostrar, no sé de dónde vivo, tal vez sí, y pueda hacer, este, house, de lo que compro, de las cositas que compro, y puedo, puedo hacer videos de cuando me regresan, o puedo subir un video, de un, de, de algún video que me guste, por ejemplo, de una hora de la mañana, bueno, ya lo había visto, era de un volcán. Perdón, es que estaba, llegó mi hermano, y llegaron todas las malificaciones, entonces, les decía, puedo hacer de paquetes quemando, que me llegan, cualquier cosita, por ejemplo, mis calificaciones, que es lo peor, y así, cositas que hago, por ejemplo, yo la hice en mi taller, les puedo mostrar el procedimiento, y es así de cuadritos, les puedo mostrar el procedimiento, la verdad, es que estoy viendo que me llega toda la luz, y mi cara se ve así, muy brillosa, muy blanca, la verdad, porque es que es una ventanita, miren, una ventanita, entonces, bueno, les decía, suscríbanse, porque es mi segundo video, uno del primero, ojalá lo hayan visto, en este mismo canal, todavía ni siquiera tengo foto, porque no tengo foto, bueno, ojalá y se suscriban, y pronto tengan millones de suscriptores, los amo.